¡Vamos! 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 Allí miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a ser bien para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla del alma y rompe cada esquina de mi ser. ¡Vamos! 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 Per � Here è una... Lo amo. con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser, y como no, serás mi todo, como no, serás mi todo. No, 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 no. No, 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 no. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu adiós, me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvides el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida que despiertas, de tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tardío temprano estaré contigo para seguir amándonos. Gracias.